Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Lili, bueno ya estoy aquí otra vez de regreso Este, mira, lo que estoy haciendo son, nada más estoy creyendo unos champiñones un poquito con cebollita y aceitito de coco Ahí está, aquí está Y acá tengo este, brócoli, con quesito y gordito Bueno, resulta que tenía estos champiñones ya casi casi que se me estaban echando a perder Y ese brócoli también, tuve que tirar unos pedazos porque si ya estaban así ya un poquito esos a perder Y algo que te quiero comentar, este, pues no sé, a veces uno tiene la tendencia de andar tirando la comida Y este, aunque sea poquito que te sobre, guárdalo y vuélvetelo a comer, ¿verdad? Este, si ya está viendo que se ha hecho a perder, no lo tires Bueno, ya se está echando a perder, pues sí, ¿verdad? Pero trata de siempre a inventar algo, ¿verdad? Yo no quiero tirar comida Y una de las razones es porque, bueno, también puede haber que mucha gente que no tiene alimento Pero también porque eso le abre puerta a la ruina, a entrar a tu vida Entonces, ¿verdad? Quiero animarte a que no tires la comida Sea poquita que te sobre, guárdala en un tofercito y cómetela después No la tires, este, porque bueno, pues como te digo, todo, todo eso nos trae ruina Hay mucha gente que no tiene que comer y, este, ¿cómo se llama? Algo te vas a inventar, con eso poquito, unas cuantas verduritas, las mezclas No sé, algo te puedes inventar, pero no tires tu comida Y bueno, eso es todo lo que te quería decir Y bueno, que pases buenitos días, hasta luego